Latitud cero, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud cero, ni norte ni sur, simplemente planeta Tierra. Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales. Les damos una muy cordial bienvenida a una nueva emisión de Latitud cero. Desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Marcelo Morales Yokubori, y desde Bruselas, Bélgica, María del Carmen Patricia Morales, seguiremos compartiendo la opinión de destacadas personalidades, que junto a las editoriales del escritor Lino Roberto Morales, nos permitirá reflexionar sobre la compleja realidad del mundo que vivimos. Hola Lino, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, gracias. Francesco Bandarín es un arquitecto dedicado al patrimonio cultural de la humanidad, que se ha desempeñado como director general adjunto de la UNESCO para la cultura. En la primera parte de la entrevista que le efectuara María del Carmen Patricia Morales, el citado director general nos habla de la importancia que tiene la cultura para el desarrollo, señalando los pasos dados por la UNESCO en defensa de la diversidad cultural. Cabe poner de resalto uno de los pasajes de la entrevista, cuando con énfasis afirma que cultura no es sólo una filosofía, que cultura no es sólo una dimensión del desarrollo, que cultura es además un sector que requiere férreamente una actividad concreta. En la segunda parte de la entrevista reflexiona sobre el impacto que tiene la llamada globalización respecto de la diversidad cultural. Su mirada es realista y optimista, merece ser tenida en cuenta. Finalmente, Francesco Bandarín nos habla de la diversidad cultural y de los derechos humanos, y del papel de la UNESCO en el desarrollo y promoción de los mismos. Antes de ir a nuestra entrevista de hoy, vamos a disfrutar de la música. Escucharemos el primer movimiento de la sonata para dos violines de George Philp Telemann, interpretada por Roxana Pavel y Elias Goldstein. Escucharemos el primer movimiento de la música. 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 Gracias por ver el video. La actitud cero, un espacio para que la aventura del pensamiento sea un diálogo sin fronteras. La actitud cero, otra contribución de Terra Curanda BZW. Escuchanos en www.terracuranda.org La actitud cero, otra contribución de Terra Curanda BZW. Patricia Morales entrevistó a Francesco Bandarín, un arquitecto sumamente comprometido con el patrimonio cultural de la humanidad. La cultura para el desarrollo, ¿qué significa eso para UNESCO? UNESCO es muy motivada, sobre todo desde más o menos 20, 25 años, a poner en marcha una política a nivel internacional que interprete a la cultura como uno de los factores fundamentales del desarrollo. Podría parecer extraño, pero no es así. En las grandes políticas de Naciones Unidas, de los donadores y todo, la cultura siempre es el último, es algo considerado como un lujo, algo que se puede hacer después del desarrollo. Antes se desarrolla y después se hace la cultura. Nosotros consideramos esto en una posición totalmente errada. No solo porque la cultura es una parte integral de la vida de los hombres, de las mujeres, de la sociedad desde siempre, sino también porque si usted no considera los elementos culturales, las componentes culturales, no le da una actitud cultural a los proyectos de desarrollo, van a fracasar y esta es la prueba clara que la cultura es una componente extraordinariamente importante de la acción de desarrollo. Entonces estamos intentando desde mucho tiempo, y pienso como éxitos también, de poner esto al centro de una discusión aquí, en la UNESCO, en nuestro mundo, sino también en los otros mundos, sobre todo en los mundos de los grandes donadores, a los bancos internacionales, de las Naciones Unidas en Nueva York, de los objetivos del milenio, de todo lo que es la gran política internacional sobre cultura. Bueno, pienso que ahora tenemos algunos éxitos, porque sabe que en diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó finalmente una resolución, una resolución, una decisión, digamos, de la Asamblea, que por la primera vez define a la cultura como un elemento, un factor estructural del desarrollo. Entonces ahora podemos, somos legisimizados, digamos, a hablar de esto. Para nosotros la cultura son muchas definiciones, el término cultura es un término muy ancho, muy ambiguo a veces también, y no siempre positivo, ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces la cultura también soporta visiones identitarias, conflictuales, étnicas, etc., que como vimos en las últimas décadas crearon muchísimos problemas. Entonces es un término difícil, a veces un poco ambiguo, y con certeza tenemos que tratarlo con cuidado. Pero en nuestra definición, es una definición, digamos, en dos niveles, un nivel más de, como se dice, de política, de filosofía, y un otro que más operacional. Al nivel de filosofía hablamos, la UNESCO fue la mayor, digamos, intérprete del tema de la diversidad cultural. La diversidad cultural es una visión del mundo, una visión del mundo que le da a la diferencia, que es una, digamos, a la manifestación de la acumulación histórica, de la interacción de las sociedades, un valor fundamental en la vida de la sociedad, que le da a esta diferencia un valor positivo, como si fuera algo que tiene que ser cultivado y protegido. La declaración universal de la diversidad cultural del año 2001 fue el paso más importante en esta dirección. Una declaración es una forma, digamos, de definición universal. Se tenta de hacer dentro de un texto justo, diez artículos o algo así, darle una definición que todo el mundo pueda interpretar como, se pueda interpretar, se pueda ver, se pueda reconocer en esta definición. Pienso que fue muy importante, esta definición de la diversidad cultural, porque cayó en un momento un poco difícil del mundo, un momento en el cual, en el 2001, en los Torres, el momento en el cual el mundo cayó una vez más, en el conflicto, en el conflicto étnico, en el conflicto identitario, en el conflicto militar. La última década fue muy mala en este punto de vista. Defender la diversidad cultural en los últimos diez años fue un esfuerzo. Porque, claro que la diversidad cultural viene con un mensaje muy positivo, optimista. Si el mundo no es optimista, es muy difícil. Bueno, esta diversidad cultural fue representada, digamos, o se transformó en algunos actos importantes. Le doy dos ejemplos para ser concretos. Un primer acto fue la creación de la Convención Internacional por la protección del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es todo el patrimonio que viene a las tradiciones. Tradiciones culturales, tradiciones de sabiduría tradicional, tradiciones de folclore, tradiciones de folclore. Todo lo que creo que es una forma de expresión tradicional fue, digamos, protegida dentro del marco de una convención, un tratado internacional. Se llama justo el Tratado para la Protección del Patrimonio Material. Eso fue en el 2003. En el 2005, la UNESCO aprobó un otro tratado, la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Un poco diferente que la diversidad cultural, que es un concepto un poco filosófico, es la diversidad de las expresiones culturales, es decir, las manifestaciones de la cultura. La música, el teatro, la danza, la lengua, todo lo que es expresiones culturales. Entonces, tenemos dos instrumentos bastante importantes, son dos tratados internacionales que derivan todos de la visión originaria de la diversidad cultural. Bueno, entonces, ahora estamos haciendo un tentativo de, digamos, pasar de este nivel, que es un poco de filosofía y de política, a un nivel más operacional, más concreto. Porque cultura no es solo una filosofía, cultura no es solo una dimensión, digamos, del desarrollo, sino también es un sector de actividad. Esa es la otra definición que utilizamos. Es un sector, digamos, de actividad concreta. Es una economía, de una manera o de otra. Son industrias culturales, son de todo tipo. Son patrimonio material y inmaterial. Todos los elementos de desarrollo ligados al turismo, por ejemplo, que están en conexión con el patrimonio. Son instituciones culturales, son museos, son cosas concretas que existen en el terreno. No es solo filosofía, son también empleos. Eso estamos haciendo. Entonces, trabajamos en dos niveles, un nivel que es más de política y de filosofía, y claro, tenemos mucho también a hacer, no se acaba, la definición evoluciona, sino también tenemos una atención al concreto. Queremos explicarle a los donadores, a los grandes países, que una inversión en cultura es una inversión que puede dar también muchos retornos desde el punto de vista económico. Que hay elementos de creatividad en todas las culturas que pueden volverse en áreas de empleo, que son también, a veces, empleos más interesantes desde el punto de vista económico, de los empleos tradicionales. Y estamos haciendo por esto muchos proyectos en el terreno para que estas demostraciones sean posibles. Latitud Cero, un lugar de encuentro donde la diversidad cultural se revela como un bien común de toda la humanidad. Latitud Cero, otra contribución de Terra Curanda BZW Escuchanos en www.terracuranda.org Latitud Cero, un lugar de encuentro Tú sabes cómo es esto, si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me guardan, ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte, poco a poco, si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado, si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida, y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra, pero, si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada, con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga, ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos. Escuchábamos, Si tú me olvidas, de Pablo Neruda, en la voz de Carlos Eduardo Julián, y para complementar este segmento artístico, escucharemos el tercer movimiento Minueto Alegro, del Quinteto Opus 13 Nº 1 en Mi Bemol para dos violines alto y dos violoncelos, de Luigi Boccherini, interpretado por Jacques Locher en Violín y Acompañamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 un disco para la cultura. Contemporáneamente se habla mucho de la globalización. ¿Qué significaría este proceso de interdependencia global para la diversidad cultural? Es una pregunta difícil porque la globalización es un mecanismo bastante complejo. Si está siendo bien analizado, no es fácil. Y también a veces es un poco transformado en un monstruo, como si fuera un monstruo que nos va a comer. Yo pienso que algunos grandes pensadores no están de acuerdo con la idea de que la globalización va a destruir todas las culturas. Me acuerdo, por ejemplo, de una de las últimas conferencias del grandísimo Levi-Strauss. Fue aquí en la UNESCO. Y él explicó muy claramente que, primero, esta no es la primera globalización del mundo. El mundo ha sido globalizado muchas otras veces. Entonces, no hay nada a hacer de terrorístico. Fue globalizado a la época del imperio romano, a la época de los grandes navegadores, a la época del siglo XIX. En el siglo XIX el mundo era más globalizado que ahora. Estaba bajo de un impero dolo, ¿no? El imperio inglés, por ejemplo. La globalización tiene que interpretarla bien. Y él demostró muy claramente que la fuerza de la cultura es siempre superior a la fuerza de los influxos externos. Entonces, hay formas nuevas que se proponen, que nacen de las culturas. Él estaba muy convencido que una globalización en el sentido de una aplatitud de las culturas no es posible. Entonces, él no era un tipo totalmente optimista. Era un tipo bastante crítico. Y yo pienso que tiene una base de verdad. Es claro que no sabemos dónde se va, cómo se va a evolucionar esta globalización. Lo vemos, sobre todo, la parte de los mercados, la globalización de los productos. Eso es evidente. La parte cultural se evoluciona mucho. Entonces, proteger la diversidad cultural es también una manera de reinterpretar la globalización. De verla no sólo como un enemigo, sino también como una oportunidad. Dentro de las cuales las culturas pueden evolucionar, enriquecerse, tener más oportunidades, más formas de protección a nivel de los derechos humanos o de los derechos culturales. porque hay formas que... Esto también son formas de globalización. Es positiva. Hay instrumentos de defensa, hay más capacidad de interpretación, más fuerza de los derechos con la globalización también. ¿Qué sugerencias daría para eventos globales como el Foro Universal de las Culturas? Son momentos importantes de demostración. Son momentos en los cuales se pueden demostrar los resultados obtenidos en diferentes partes del mundo. Pero los foros en sí mismos no son decisivos. Lo que es decisivo es la defensa de la libertad, de la libertad de expresión, la protección de las minorancias, las minoridades, las lenguas en peligro. Todo esto es importante. Después de lo que se encuentra en el foro, es sólo la demostración. Los foros son importantes como momentos de encuentro y momentos de demostración, pero no pueden ser los motores. Son más, digamos, momentos de exposición, de encuentro, de discusión. ¿Qué nos podría contar sobre el arte público? Esa es diversidad y creatividad. La creatividad es una dimensión, una de las más importantes del ser humano. Y el UNESCO se ocupa mucho de esto. Habla de industrias creativas, tiene programas en las ciudades creativas, tenemos todo lo que... Pero es verdad que no fuimos mucho activos en el sector del arte. El arte, no sé por qué, porque el UNESCO está lleno de arte. Pienso que la Organización de las Naciones Unidas tiene más obras de arte. Pero el arte no está dentro de los programas. Está más como, digamos, componente. Se encuentra en la UNESCO, pero no sé. Entonces, yo quería... Como en esta conferencia estamos intentando poner el arte en relación con los grandes temas de los cuales la UNESCO se ocupa. Y, en particular, el tema del patrimonio, que es un tema en el cual la UNESCO tiene un papel universal. La protección del patrimonio físico, cultural, natural, inmaterial... Entonces, eso es nuestro... ¡Ay! Es mucho mayor, ¿no? Es lo que hace la UNESCO conocida del mundo. La UNESCO está conocida del mundo por su papel en el patrimonio. Entonces, estamos intentando de crear una relación entre el arte y el patrimonio. Entonces, ver la creatividad como parte del elemento patrimonial. No somos separados, ¿no? Que el patrimonio son las piedras arqueológicas y después hay la vida contemporánea. Los dos son juntos. Y la unidad entre esos dos elementos es extremamente importante para el futuro. Porque se construye el futuro a través de esa relación. Quizás el mundo actual, tan caracterizado por el consumismo, nos hizo olvidar de la enorme importancia que tiene la identidad tanto en las personas como en los pueblos. Un aspecto que no se puede separar, por supuesto, de la cultura ni del respeto por la diversidad. En sintonía con las palabras del arquitecto Francesco Bandarín, mi opinión es que para que una sociedad pueda desarrollarse íntegramente, y esto incluye, por supuesto, los aspectos económicos, debe tener muy fortalecida su propia identidad. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Latitud 0 Una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud 0 Ni Norte ni Sur Simplemente Planeta Tierra Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales PP Adaptitud 0 Primero 5 Las Estas Son Son Gracias por ver el video.